República Dominicana, Venezuela, El Salvador y Guatemala se llevaron las preciadas doradas en cata individual y cumite en los vigésimo cuartos Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador y Santo Domingo. La representante dominicana María Dimitroa se llevó el oro en cata femenina al derrotar a la colombiana Valentina Zapata que se quedó con la plata. En cata masculina el venezolano Cleber Casanova se colgó el oro derrotando al dominicano Larry Aracena. En el tatamí de la cuna del mágico González, la salvadoreña Gabriela Izaguirre aprovechó la localía y el aliento de su público para bañarse de oro al derrotar a la colombiana Sofía Cárdenas en la categoría de menos de 50 kilogramos femenina. Y en la categoría de menos de 60 kilogramos masculina, el guatemalteco Pedro Pablo de la Roca derrotó al mexicano José Luque.